Por cierto, a la mayoría de jugadores del Madrid, que los pillaron porque eran casi todos de la UGT, los llevaron al campo de concentración o se tuvieron que exiliar. A ver si explicamos ya la cosa. ¿Os dais cuenta? A la gente del Barça les da rabia que el Madrid o los madridistas se defiendan. Les da rabia. Tienen una historia que no quieren salir de ella, que la realidad es esa y les da mucha rabia. ¿Por qué el Madrid esconde al presidente? ¿Es que se está hablando todo el mundo de los presidentes todos los días? ¿Es que se está hablando cada día? ¿Es que la gente conoce a los presidentes del Barça? ¿Es que ¿por qué lo esconde? ¿Por qué dicen que lo esconde? También hay gente que decía que el Madrid esconde a los hermanos padros porque eran catalanes. ¿Por qué los esconde? Se habla de ellos muchas veces. ¿Qué es esconderlos? Es que eso no es verdad. No esconden absolutamente a nadie. ¿Por qué inventan esas cosas? ¿Por qué tienen la necesidad, algunos culés, de que que la historia es la que ellos cuentan? Y si alguien le rebate esa historia, ponen cara de indignados como este señor. Parece que el Madrid ha que ser el equipo del régimen porque ellos lo dicen y punto. y cuando demuestras otras cosas es que hay manipulación. Manipulación, la vuestra, a lo largo de la historia. Intentando imponer un relato que es vuestro, que habrá gente que os lo compre, pero tras el vídeo del Real Madrid estáis rabiando bastante, por algo será. El otro día veía una chica prácticamente llorando. Es que el Barça era el equipo de mis abuelos, de no sé qué. ¿Cómo podéis decir estas cosas? Bernabéu era el franquista. ¿Bernabéu franquista de qué? Léte un libro algún día en tu vida que te cuenten una historia que te la has creído porque quieren ver al Madrid como el malo de la película que el Madrid ha ganado ocho Champions después del régimen y decías que ganaba el Madrid por Franco en Europa que las declaraciones de Valdano no las pongo porque suena el himno de la Champions y creo que no se puede. Son espectaculares y las pondré en informe el quinto grande y no os lo perdáis. Es que llega un momento que pone en cara de cabreo, pone en cara de ¡Ay! Me estás sacando de mi argumento. Kubala, cuando iba en tren a Barcelona, preguntó ¿Qué? ¿Ya vamos a Madrid? Esa es otra historia que no ha contado Villarroya, pero hay una historia que la contaría entera en este momento pero la leí hace tiempo y no la tengo perfecta pero sí que puedo decir que cuando Kubala iba en el tren preguntó ¿Ya vamos a Madrid? Se pensó que lo fichaba el Real Madrid y fue al Barcelona y fue al Barcelona por lo que comenta Villarroya pero eso la gente no lo sabe. Les han contado una historia que el malo es el Madrid que el Di Stéfano que Di Stéfano se lo quitaron al Barcelona se creen que con Di Stéfano en el Barcelona hubiese ganado el Barcelona lo que ganó el Real Madrid por otra parte manipulan la historia de Di Stéfano no vale pero nosotros queremos a Di Stéfano Samitier que comenta por aquí Villarroya también jugó en el Madrid y fue a ver a Di Stéfano en las bodas de oro del Real Madrid y luego nos lo quisieron quitar a nosotros cuando Bernabéu ya estaba intentando ficharlo tienen las historias no han leído mucho tienen la historia contada de un lado y se la creen a rajatabla y eso no quiere decir que el Madrid no haya hecho cosas malas a lo largo de la historia en el fichaje de Di Stéfano realmente pasaron muchas cosas no es verdad que el régimen se lo diese al Real Madrid pero sí que es cierto que el Real Madrid hizo todo lo posible para que Di Stéfano jugase en el Real Madrid y se lo quitó al Barcelona con bastante presión pero presión del Real Madrid por diferentes circunstancias que la sabéis bien y no me va a poner a contar ahora Millonario River tal cual pero no porque el régimen se lo diese al Real Madrid al régimen le daba igual que jugase en un equipo o en otro le daba igual le daba totalmente igual ¿qué pasa? que a posteriori la gente cuenta la historia después cuando Di Stéfano ha ganado tanto como le da rabia te cuentan esa historia si el Madrid de Di Stéfano no hubiese ganado nada y se hubiese impuesto el Barça de Kubala entonces ya no tendrían nada que decir si Kubala hubiese sido el que hubiese ganado las cinco copas de Europa y no Di Stéfano no se hubiese hablado de nada y le engañaron en el viaje eso es eso es lo que yo comentaba le engañaron en el viaje y preguntaba ¿vamos a Madrid? no, no y se encontró en Barcelona de repente y justo ¿qué hago aquí en Barcelona? claro pero lo determinante de todo es que si las cinco copas de Europa la gana Kubala con Coxys y Cibor que eran jugadores espectaculares húngaros nadie hubiese hablado de nada de esto pero la ganó Di Stéfano con Puskas con Gento con Real con Copa entre otros jugadores espectaculares y por eso se habla porque el que ganó fue el Real Madrid y tienen que menospreciar la historia del Real Madrid como menosprecian ahora si el Madrid termina ganando esta Champions también la van a menospreciar pero a mí y el pequeño detalle o gran detalle de toda esta historia es ver la cara de indignación que pone es que le pasa mucho a los del Barça la cara de indignación que tenía este señor esta la cara que veis aquí que es de indignación como que le da rabia que cuenten algo que le quite de la historia que ellos llevan siguiendo dice no es que hay manipulación el video del Madrid que manipula no manipula nada no manipula nada el video del Real Madrid lo único que pueden decir es ya le hemos quitado las medallas a Franco en 2019 en 2019 pero se las diste es la realidad socio de honor se le hizo no es que las presiones eran muy grandes todos los equipos tenían que hacerlo ya pero decías que el Madrid es el equipo del régimen o sea que casualidad todos los equipos estaban obligados a pasar por el aro de Franco pero el Madrid no el Madrid estaba encantado de la vida al Madrid no lo utilizó el régimen no al Madrid no al Madrid no solo a vosotros iros a paseo